para ahora compartir con usted la muy interesante sección de Monero Manrique y de Biomayín Budombroski. Hoy tenemos a un Monero también invitado a Crucifixio. Los tres aquí andan en Sin Censura con planteamientos muy interesantes. Crucifixio, por cierto, me pide que mencionemos que él está en Noticias MX. Claro que sí. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, aquí están los cartones de Monero Manrique de Crucifixio, por supuesto, en el muy talentoso doblaje y edición de Biomayín Budombroski en Sin Censura. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. ¡Fox Nocho! Fue en mi gobierno que empezó el programa de pensiones para adultos mayores. Te lo juro, Jordi. Yo también inventé la mañanera. Martita, cámbiame el pañal. Síguenos en las redes sociales de nuestro monero invitado. ¡Ganzopia! ¡Mensajes ocultos! ¡Noviembre! ¡Odiamos a Monri! ¡Diciembre! ¡Odiamos a Monri! ¡Que ya se la perdonen a Monri! ¡Atentamente, Mayito Slim! ¡Y tráiganme el gibral ese! ¡Noviembre! 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 estos cartones ahí en Noticias MX para que no se la pierda, ahí están las redes sociales, muy muy interesante, y que señores, ayer que Fox había ido con el tipo este Jordi Rosado a una entrevista, ahora que ya nadie lo pela, ¿no? Ahora que nadie lo toma en cuenta a Fox, porque pues ya le cerraron su cuenta de Twitter X, y pues ya nadie le hace caso fue con, no sabía, usted coméntemelo, platíqueme, ahorita lo vamos a buscar que fue con el tal Jordi Rosado, decir que él había inventado los las pensiones para adultos mayores y etcétera, esa es una mentira terrible, pero terrible ahorita la vamos a buscar, lo que le ponemos el albur a Vicente, vamos a dejarle este mismo clip, don David, no se preocupe para compartirlo no lo puedo creer, ¿no? porque he escuchado por parte de personajes que se identifican más con el conservadurismo eso es lo que andan manejando que fue Fox el que inventó lo de las pensiones para adultos mayores y de lo que no se dan cuenta es que se inventa en su tiempo, pero las inventa López Obrador no inventar, por decirlo así, ¿no? el que creó las pensiones para adultos mayores en el gobierno de la Ciudad de México fue Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno como regente de la Ciudad de México no Vicente Fox no fue un programa a nivel federal fue un programa local para la Ciudad de México y no fue Vicente Fox le quiero agradecer a Gleis Glace 2010 que nos mande 5 dólares y que diga buenos días saludos desde Las Vegas le puedes subir un poco más a la escucha se escucha bajo el volumen por favor a lo mejor es el de Don David que le baja tantitito su volumen pero gracias a Gleis 2010 que nos manda 5 dólares aquí a Sin Censura bueno sigamos en este clip Don David aprovechando que estamos riéndonos un poquitín de nosotros mismos con los cartones pues así fue como sorprendieron ayer a Vicente Serrano con un alburque apenas si nos dimos cuenta apenas si nos dimos cuenta a ver si por ahí me indica creo que ya son todos gracias a Romeo Casanova por estos 2 dólares de superchat que nos envía y dice saludos a mi tía Alma Marcela Gozo bueno ahí está mande Alma Marcela Gozo me chingó me chingó me chingó me chingó debo admitir que a veces nos chingan a veces yo chingo y miren nada más saludos a mi tía Alma Marcela Gozo Alma Marcela Gozo pues bueno nomás me perdono porque envía superchat si no hasta mentada se llevara ¿no? oye estoy dando cuenta que traigo que es así la misma ropa pero es distinta me bañé esto es una camisa distinta es un suéter distinto y es un saco completamente distinto ya me parezco Obama que barbaridad de verdad se lo juro hoy si me bañé de verdad de verdad hoy me bañé y hasta tempranito pero porque me habré puesto el mismo conjunto que extraño ¿verdad? pues así pasa cuando sucede vamos ahora sí a las primeras planas discúlpeme los los catarros de la temporada le pido el que está os